Este árido panorama en California, las autoridades estatales han dado a conocer una noticia alentadora. En el pasado mes de junio, los californianos ahorraron 59 mil millones de galones de agua en comparación con el consumo en el mismo mes de 2013. Jaime García nos tiene más detalles de esta buena noticia. En una verdadera movilización ante la declaración de emergencia provocada por la sequía, que se ha prolongado cuatro años, los habitantes de las zonas urbanas de California ahorraron 59 mil millones de galones de agua durante el pasado mes de junio, en comparación al consumo de hace un año. Si uno hace lo que le están pidiendo, no es duro. Datos de la Junta para el Control de los Recursos de Agua muestran que la reducción en el consumo fue superior al 27%, 2% más del 25%, ordenado en abril pasado por el gobernador de California para evitar una crisis en el suministro del preciado líquido. Tenemos ahorita el etapa 2, o el stage 2, donde andamos permitiendo dos días a la semana que nuestros consumidores rieguen afuera. Con un 35% de ahorro, la compañía de agua del Valle de San Gabriel fue una de las 265 compañías de California que superaron el mandatorio 25% de reducción. Ahorita hay agua, pero andamos tratando de ahorrar para el futuro. Otras 16 compañías, incluyendo las de la ciudad de Los Ángeles y Beverly Hills, no cumplieron con los ahorros. En total se atendieron 44 mil quejas por desperdicio de agua, se entregaron 35 mil advertencias por mal gasto y se expidieron 10 mil sanciones. Uno tiene que hacer lo que es posible, porque tenemos que ver la cosa real. Lo más notable de los ahorros es que se lograron en el mes de junio más cálido de los últimos 25 años, por lo que compañías como esta han logrado que sus tanques de reserva con más de medio millón de galones de agua continúen siendo solo eso, de reserva. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.